Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, caracterizado por su jocosa forma de responder, hizo de las suyas este domingo donde fue abordado por el periodista Hansel García en el marco del taller sobre la transparencia realizado por el partido revolucionario moderno PRM Hipólito. Pero hay gente de la base inconforme, expresó García cuando fue interrumpido por Mejía que les exultó a irse con Ramón sobre la pregunta de que si considera que el PRM está en condiciones de estar pateando gente que se vaya del partido, dijo que hay que darles su pataíta sobre Ramón Aburquerque, quien participó como precandidato presidencial en las pasadas primarias y Hipólito Mejía lo instó a que se quede tranquilo en el caso de Guido Gómez Mazara, también precandidato a la presidencia por el partido oficialista en la pasada convención, opinó que pese a que dijo que se integraría a la campaña del PRM, todavía está en stand-by. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.